Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal de YouTube. Yo soy Frank Giggs, el embajador de la lectura y el tema de hoy está súper padrísimo porque es una reflexión. Espero que sea para todo el mundo, que la pasen millones y millones de veces a sus compañeros, a sus compadres, a sus amigos, porque hoy aquí en Estados Unidos, en este estado donde yo estoy, de estado de California, es día de elección, ¿verdad? Y se me vino así una chispita de pensamiento y dije, buen tema. ¿Y cuál es el tema? Se llama no culpes, no critiques y no apuntes el dedo. ¿Por qué? Porque mira, nuestros líderes mundiales como los presidentes o las personas que se encargan de países enteros, esas personas se ponen al centro de todo y son criticados por todo y por nada. Por eso digo, no culpes, no critiques y no apuntes el dedo. Y entonces empecé a desarrollar este tema de no culpes, no critiques y no apuntes el dedo. Y dije, ok, porque nuestra comunidad aquí, nosotros, hermosa comunidad, me encanta. Dije, ¿cómo lo voy a conectar con ustedes y con los líderes y con mi punto? Y va así. Le pregunté a la máquina esa, ¿verdad? Del lado científico y pregunté, oye, ¿cuántos seres humanos hay en este planeta? Y me contestó la máquina que habíamos 7.4 billones, con B, 7.4 billones. Y se ponía a pensar uno, wow, somos un friego de seres humanos, ¿no? Sin embargo, dije, ok, 7.4 billones dividido en todos los países que tenemos alrededor del mundo, oh, todos agarramos un pedazo de esos billones. Y cuando hay un presidente, cualquier presidente, empieza su término y hay críticas y hay aplausos y hay apoyo y hay de todo. Entonces dije, oh, qué interesante. Estos individuos increíbles y se los dedico a todos los líderes alrededor del mundo, ya sea en la presidencia, en el gobierno, en una corporación, en un negocio, grande o chico. Esas personas, esos líderes son encargados de un grupo y son criticados, insultados, les apuntan el dedo, los culpan. Y dije, ok, ¿cómo lo vamos a conectar? Con nosotros. Ahí va. Nosotros estamos hechos de células, ¿no? Entonces, yo digo, si este cuerpo es una célula para este planeta, ahora imagínate que este cuerpo, ahora, en este cuerpo hay muchos yo, muchos tú, muchas células en este cuerpo. ¿Y qué crees? A ti te toca cuidar esas células, como si fueras un rey, una, no sé, un presidente. Te toca cuidar esas células y nadie está encargado de estas células más que tú. ¡Guau! Dije, qué conexión. Estoy tan agradecido por esta conexión. Porque un presidente, si nada más hubiera un presidente para todo el mundo, ese presidente se encargaría de 7.4 billones de personas, ¿ok? En comparación a las células que tú tienes, es nada, es un puntito. Todos los seres humanos son 7.4 billones. Las células que hay en el cuerpo, según los científicos, y a veces sube, a veces baja, mínimo, déjame quedar, me quedo enfocado en esto, son 37.2 trillones, trillones de células, trillones. ¿Qué es un trillón? Un trillón son mil, mil billones, mil billones. Un trillón es mil billones. Tenemos 37.2 trillones de células. La pregunta a ti, mi estimado, que nos miras aquí, en este canal, ¿cómo gobiernas tú a ese cuerpo? ¿Cómo gobiernas tú a esa mente? ¿Cómo la instruyes? Renegamos al presidente que no les da libros, que no les da escuela, que no les da nutrición, que no los trata bien. Hay personas que vienen aquí a Estados Unidos y dicen, oh, allí la gente está un poquito tonchonchita, que no la cuida, que esto, que lo otro, van a otro lado. Oh, allá no tienen educación. Olvídate de todo el planeta, olvídate de todos los líderes, todos los presidentes, todos los gobernadores, todo lo que hay allá. Enfócate aquí, enfócate tú. ¿Qué libro le llevas tú a tu cerebro? ¿Le das educación? ¿O eres un mal líder? ¿Le das libros para que se nutre ese cerebro? ¿Qué nutrición le das a tu cuerpo? ¿Lo sacas a caminar o a correr? ¿Le das buena nutrición? Pregúntate, porque hoy en día, por eso dije, no culpes, no critiques y no apuntes el dedo. Porque cuando apuntas el dedo así, es uno para allá, uno para allá y tres para acá. ¿Cómo tratas tú a tu pueblo? Si este fuera un pueblo, si este fuera un planeta que tú vas a instruir, qué clase de educación le das, qué clase de nutrición le das, qué clase de ejercicio le das, cómo se comporta este sistema, cómo se comporta bajo tu dirección, tú lo mandas, cómo lo cuidas, lo cuidas o no lo cuidas, lo instruyes o no lo instruyes. Y fíjate, estaba conectando todo esto y dije, wow, qué chévere, qué padre que me salió este tema, porque es una reflexión muy profunda, es intenso. Y pensé en un gran señor que se llama Mahatma Gandhi, ya no vive con nosotros, ya se fue. Se dice que ese señor creó un milagro porque pudo lograr que se unieran millones de personas en una idea de paz, wow, qué increíble, ¿no? Mahatma Gandhi dijo, si quieres que el mundo cambie, empieza contigo, empieza con cada uno de nosotros. Imagínate qué poderoso lo que dijo este señor. Empieza con cada uno de nosotros y cada uno de nosotros, si yo me comporto bien, si yo me trato bien, si yo me quiero bien, y cada uno de nosotros toma esa responsabilidad, cómo fuera nuestro planeta, cómo fuera cada una célula o cada uno de nosotros, ¿verdad? Alrededor del mundo, cómo fuéramos. Ah, no, pero es más fácil, mira, es que porque ahí no dan escuela y ahí no dan comida y ahí no los tratan bien y apuntan el dedo, culpan, critican. Mi sugerencia es, no culpes, no critiques y no apuntes el dedo. Mírate tú, cómo tratas esta mente, qué clase de información le das, ¿verdad? Porque hay gobiernos que dicen, ay, allá no les dan escuela y allá no les dan libros y no les dan nutrición y no los cuidan y no los quieren. La pregunta es, ¿le das libros tú a tu mente? ¿Te cuidas? ¿Te quieres? ¿Qué tema está la toda? Entonces, ahí lo voy a dejar. Creo que es bastante poderoso lo que te dije. Extender este tema, por extenderlo, de nada va a servir. Tómalo como una reflexión muy profunda. Cuando mires un líder, porque cuando mires un presidente o cuando mires un rey o cualquier persona que se encarga de un pueblo, antes de criticarlo, antes de decir qué necesita de hacer, mírate tú y sigue la referencia del señor Mahatma Gandhi. Si quieres que este mundo cambie, si quieres que este mundo sea mejor, empiézalo contigo. Haz el cambio tú para ti. Y siempre hay alguien que te va a estar viendo. Quizás ellos copien esa manera tuya de ser y este planeta cambie totalmente. Ahí lo vamos a dejar. Me paso a retirar. Se despide tu amigo Frank Kinniguez, el embajador de la lectura, deseándote lo mejor hoy y siempre, sabiendo que vas a encontrar y lograr lo que buscas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!